En el día de hoy en el barrio Padre Carlos Mujica se puso en marcha otro programa del Gobierno Nacional, este programa que es el programa Acompañar para Mujeres y Diversidades, que busca dar solución, dar una respuesta a lo que tiene que ver con las situaciones de violencia. Se trata de un programa que fue creado el año pasado por un decreto del Presidente de la Nación, por el cual el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Nación acompaña a las mujeres que están en situación de violencia de género, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, es decir, que estén sin trabajo y que estén atravesando una situación de violencia por seis meses. Bueno, estamos acompañando la Asamblea Feminista, que inició y un buen operativo estamos haciendo en la realidad, porque se acercó a muchas vecinas, fueron asistidas desde la Asamblea, estamos acompañando el programa y celebrando que llega el Estado acá al barrio. En el día de ayer estuvimos asistiendo a 100 vecinas, más el día de hoy 150, en total 250 personas en dos días. Es algo que se batió récord por lo que es el barrio. Muy necesario la llegada del Gobierno de Nación a través del Ministerio de la Mujer, dado a que hay muchas políticas públicas que no nos llegan de manera correcta a lo que es los barrios vulnerables, para que pueda tener un mejor acceso a lo que es el Estado, a las asistencias y ayudas correspondientes a lo que es las políticas de género. Un poco nuestro rol es coordinar, hacer que el trabajo sea eficaz. En realidad, ayudamos a las vecinas dándole los turnos, brindándole la posibilidad de hacer el trámite de la cuenta del CBU, que es necesaria, porque muchas de ellas no tienen cuenta bancaria. Como promotoras de género, estamos muy contentas de que esto esté ocurriendo en el barrio y que podamos ayudar a nuestras vecinas, a nuestras amigas, a nuestras primas, y que esto se siga dando de esta manera, así como en la 31, también en otras barrios vulnerables. Y también asesorando si es necesario, si le falta algún papel, qué es lo que tiene que traer, cuáles son los requisitos, cuáles son las compatibilidades, las incompatibilidades. Y gracias al trabajo coordinado de la Asamblea, todo esto se está haciendo bastante bien y las vecinas no están perdiendo tiempo, están alrededor de 15, 20 minutos en la fila y luego son atendidas por las personas que justamente las ingresan al sistema. El acompañamiento implica un apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil por mes. Nosotros firmamos convenios para que puedan ingresar al programa todas las provincias, la ciudad de Buenos Aires, más de 250 municipios. Lo que entendemos es que en esta situación tan difícil que estamos atravesando como país, en el medio de la pandemia, acercarnos en estos operativos territoriales, es estar cerca de las mujeres que lo necesitan, venir al barrio, el ministerio que esté en el barrio cerca de las mujeres, hace posible que se inscriban, que si no a veces es muy difícil. El gobierno de la ciudad había inscrito en cuatro meses a muy, muy poquitas mujeres y nosotras sabíamos porque nos venían contando y nos venían preguntando cómo podían hacer para acceder. Por eso es que estamos rotando desde la semana pasada en dos operativos territoriales en dos comunas distintas, de lunes a viernes, de 10 a 15. Nosotros nos enteramos en la semana pasada que el programa, compañía, venía al barrio y enseguida nos organizábamos sábado y domingo para organizar todo. Y nosotros nos enteramos por las organizaciones sociales que tomaban contacto o que nos llamaban a la línea 144, haciéndonos saber que se les dificultaba porque los lugares de ingreso o no atendían o les generaban algún tipo de obstáculo. Por eso nosotras resolvimos poder llegar y acercarnos al barrio para poder eliminar esos obstáculos centralmente porque sabemos que es una necesidad muy grande de las mujeres. Lo es siempre, sabemos que además la falta de independencia económica, la falta de recursos, hace todavía más difícil salir de esas situaciones. Cuando hablamos, yo estoy yendo a todos los operativos y me siento y charlo con todas las mujeres. Es una constante saber que no tienen cómo alimentar a sus hijos y a sus hijas cuando se quedan o intentan salir de esas situaciones. Y el agresor, el violento, es ni más ni menos el padre de las criaturas o su pareja. Por eso es tan importante este programa que acerca un monto económico por seis meses. Cerca de 23.000 pesos se está haciendo hoy. Que no se asusten las vecinas que no pueden. Que se acerquen, nos cuenten la situación y vamos a hacer lo posible para que sean atendidas. Lo que pasó en el marco de la pandemia es que para cuidarnos de un virus que tiene circulación social, las medidas que se tomaron en todo el mundo es replegarnos y que nuestra vida pase centralmente a estar en nuestras casas. Lo que hay que entender es que para millones y millones de mujeres en el mundo, en el país y en esta ciudad, la casa es el lugar más inseguro que uno tiene. Entonces, saber que pasar días enteros, semanas, meses, dentro de un hogar con una persona que es violenta, lo que hace es aumentar las posibilidades, los riesgos y aumentar las violencias. No solamente para las mujeres, quiero decir, sino también para los niños y las niñas que también están atravesando un momento muy difícil en el marco de la pandemia. Impresionante. Lo que escuchábamos en la palabra de la ministra Eli Gómez Alcorte, lo que nos contaban después María y Karina, da cuenta de que es una actitud permanente, recurrente de parte del gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, que desaprovecha aún los recursos de la nación, recursos que son esenciales, fundamentales, para las vecinas en este caso, para las mujeres que son víctimas de violencia de género. ¿Cómo es posible que un programa que está firmado desde el año pasado, que hace cuatro meses se firmó el convenio entre la ciudad y la nación, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en cuatro meses haya inscrito 170 personas en el total de la ciudad? Nos decían recién María y Karina, en dos días de atención, aquí en el barrio Padre Carlos Mujica, 250 mujeres vinieron a asesorarse e inscribirse para un programa. Hay una necesidad muy grande de un Estado que se haga presente para dar la respuesta a las necesidades de un drama gigantesco, como es el drama de la violencia de género. Las actitudes de Horacio Rodríguez Larreta, una vez más, quedan bien en evidencia, por si queda, por si hacía falta algo más, es ante esta situación. Cuatro meses desaprovechando un programa del Ministerio de Mujeres de la Nación para darle soluciones a las mujeres. Sin embargo, acá parece que eso no sirve. Donde hay una necesidad existe un derecho, decía Eva Perón. Donde hay una necesidad nos hacemos los distraídos, si no hay un negocio, dice Horacio Rodríguez.